. Me quiso partir una botella en la cabeza, un fuerte relato que ensucia a Ricardo Darín . . Romina Seferian, la ex novia del economista Javier Miley, reapareció en los medios para hacer una denuncia que ensucia al prestigioso actor . Ricardo Darín no gana para disgustos. . . Recientemente estuvo en el ojo del huracán por la acusación de Valeria Vertuxelli, que lo acusó de destrato. Ahora, una nueva historia apunta a ensuciarlo. . Mira el video al final de la nota. . . Recientemente, el actor Ricardo Darín estuvo en el centro de la polémica porque la mujer de Vicentico, la actriz Valeria Vertuxelli, acusó de destrato a su colega durante una entrevista que le dio a Luis Novarecio. . . Tras esa acusación, que generó un revuelo inesperado y que afectó profundamente al actor, éste salió a pedir disculpas públicas. . 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 ¡Gracias!